Buenos días a todos, muchas gracias por participar en este evento, es una iniciativa en la que queremos que entre todos podamos construir lo que desea el país respecto a temas de espectro. Esta frase quiero que la tengan en mente y aunque sea utilizada para muchas otras cosas en otros eventos o cuando de pronto uno va a votar o otro tipo de situaciones, quisimos adoptarla porque efectivamente es lo que nosotros queremos que salga el día de hoy de acá. No dejen que otros decidan por usted. ¿Por qué estamos diciendo eso? Básicamente es porque en las conferencias mundiales, en la CITEL, en otros ambientes internacionales, habitualmente hay países desarrollados u otros países que han dedicado tiempo, esfuerzos y tienen equipos de trabajo, academia, tienen fabricantes, gobierno, trabajando activamente y haciendo propuestas respecto a los diferentes temas. Eso les ha permitido que puedan tener posiciones y puedan asegurar que lo que el país requiere, necesita, en temas de espectro se vean reflejadas en las decisiones, en las recomendaciones y en los actos que son expedidos por parte de la UIT. Nosotros si queremos que ocurra lo mismo, tenemos que trabajar, tenemos que de alguna forma hacer presentaciones, hacer propuestas que aseguren precisamente ese tipo de desarrollo hacia el futuro por parte de todos los interesados, de todos nosotros. Entonces recordémoslo, vamos a nombrarla varias veces durante el día y va a ser parte del logro que vamos a adoptar para esta estrategia conjunta entre todos nosotros.